Al regresar les diremos que está haciendo también Dulce María, la ex RBD, para proteger a los jovencitos de los peligros del Internet. Hay mucho más al regresar, así que no se me vayan. Bueno, queremos aplaudir el nuevo proyecto de Dulce María, la ex integrante de RBD. Ella se ha convertido en la vocera de una campaña llamada Tecnología Sí, Conéctate con Responsabilidad, que tiene como fin fomentar el buen uso de la Internet entre los jóvenes y evitar que caigan en las garras de depravados sexuales o comerciantes de personas. Dulce habló de este compromiso durante una conferencia de prensa en el DF, donde confesó que ella ha sufrido en carne propia los alcances de los delincuentes cibernéticos. No está mi información, no subo fotos, no nada. O sea, no soy muy fanática de eso. Por ahí se robaron mi libro, por Internet, me han hackeado mi mail. Hay muchísimos perfiles falsos, por ejemplo míos, en muchas redes sociales. Y por ahí se puede filtrar la información, te pueden secuestrar, pueden saber a dónde vas, pueden, como les digo, hacer tráfico de blancas y los niños no entienden y es algo que no tienen la conciencia del peligro que pueden estar corriendo. Pero ella también, también resaltó que el uso de la Internet puede ser beneficioso para la juventud si se utiliza adecuadamente, por ejemplo, para ayudarse en los estudios. Espero que mi hijo Julián esté en la casa utilizando la Internet para eso y no para otra cosa. Así sea, ojalá. Ojalá que sí, porque si no, papao. Nos vemos cuando era. Chao.